¿Hasta cuándo es este? ¿Cuánto dura esto? ¿Qué es qué? ¿Este es un campeonato de resistencia o qué? Ahora sí, ahora sí que yo voy a quedar con ustedes, de verdad. Yo voy a hacer un tango que para mí es la piedra fundamental de todos los que vinieron. Nació para un carnaval. Pitos, matracas y flores y mil pájaros cantores la recibieron triunfal. Matos Rodríguez el genial le bordó su pollerita y siendo más señorita las fueron a bautizar para poder llamar con amor las cumpas de sí. ¡Gracias! 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 ¡A ver ese piano Jorge! ¡Gracias! A ver esos violines, es como se lucen. ¡Jorge! 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 ¡Jorge!